Lo mío es Gigante Ideas, hago y diseño productos de deco en hierro, también hacemos gigantos juegos, y sí, tenemos un año recién cumplido, pues yo antes era diseñadora, y bueno, vino pandemia, hubo que reacomodar todo, así que me metí acá de lleno con esta idea, tengo la suerte, mi marido tiene una empresa de gráfica y herrería, entonces me ayudó a saber más del tema, así que bueno, así arrancamos, de a poquito, haciendo algún que otro espejo, algún que otro candelabro, y de a poco vamos sumando cosas, y haciendo productos personalizados y demás, y la verdad que se disfruta a full. Uno cuando escucha gigantos juegos, que son juegos grandes o no? Sí, Gigante Ideas es así, como todo, la verdad que para mí, te soy sincera, meterme en Emprender Sol era como tan grande, que se ve que por eso vino el nombre, ¿viste? Gigante Ideas, como que, y me meto, me meto así, grande, ¿viste? Sí, y los juegos también son grandes, la típica rayuela, dominó, memotés, grande, todo es grande. Ahora estamos mechando algunas cosas chiquitas porque la gente me dice, ah, era grande, bueno, ok, achiquemos, pero sí, es todo así grande. Muy bien, Sabrina, contanos un poquito tú, ¿en qué emprendes vos? Bueno, mi marca se llama Vestidor de Reinas, es una tienda de diseño, fabrico ropa, carteras, un poquito de decoración, todas cosas hechas a mano, y bueno, en realidad estamos hace 13 años, primero solo fabricaba carteras, y bueno, hace 3, 4 que me metí con la ropa, las cosas de decoración para el hogar, cuencos de madera, tazas, un poquito de todo. Y esto, la pandemia te hizo unir a otras emprendedoras seguramente y crecer cada una en su rubro, ¿no? Y sí, 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 porque armamos este grupo y la verdad es que uno se va acodeando con otros emprendedores, vas conociendo, no sé, proveedores o podés armar alianzas, la verdad que está buenísimo. Como que la pandemia unió un montón de gente, estuvo bueno. Y tu desarrollo creció mucho seguramente en pandemia, ¿no? Yo ya vendí online, y con la pandemia sí creció mucho, y sí, 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 porque la gente al no poder salir, no le quedó otra que comprar online, entonces la verdad es que sí, fue furor todo lo que fue la tienda online. Ahora es como que se calmó un poco, porque la gente ya sale y sale a comprar, pero nosotros seguimos con la venta online, yo tengo envíos sin cargo, entonces es como que mantuve todo lo mismo que hacía en pandemia, entonces el laburo sigue igual. Yanina, en tu caso, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál le venís desarrollando? Bueno, yo hace cuatro años que empecé con los zapatos de Tita, así que es todo el mundo de zapatos. Tengo otro trabajo, soy docente, pero me faltaba algo que me complemente y algo que me guste, y bueno, amo los zapatos, así que empecé con este emprendimiento. Primero empecé obviamente con muchos fabricantes y ahora ya diseño algunos modelos exclusivos de mi marca, así que bueno, estoy feliz. Obviamente que la pandemia te une, nos unió un montón de emprendedoras y a buscar otras maneras de venta, porque había que rebuscárselas de alguna manera, así que bueno, gracias obviamente a toda esta red, pudimos seguir cada una con sus emprendimientos. Bueno, se viene este evento en el cual vas a estar presente seguramente junto a todas las chicas, ¿no? Sí, estamos muy nerviosas y felices, porque bueno, después de todo este tiempo nos vamos a conocer, con muchos hemos hablado y obviamente que generas un vínculo, pero nos falta esto de conocernos cara a cara. Totalmente. Bueno, contanos, Sabrina, cuándo va a ser la actividad, el lugar donde va a estar desarrollándose la actividad. Ok, la jornada es este sábado en Hangar Eventos, que queda en Sargento, Cayetano, Belliera, 4780. Arrancamos 11 de la mañana y termina más o menos 18 horas. Vamos a tener expositores, van a haber un montón de charlas para las emprendedoras, van a haber sorteos. La verdad que va a estar buenísima. Desfile también. Van a haber show, ¿no? Desfile al final. Va a haber show también, sí, va a haber show también al final. Va a venir Gonzalo Riquelme, carismático player, a tocar, así que va a estar muy bueno. Bueno, esta acá que también es la guía de emprendedores de este grupo, tiene un costado solidario también, ¿no? Va a haber una actividad solidaria ahí también. Sí, la idea es que cada uno lleve un alimento no pedes heredos para donar a la capilla de Itatí, acá que está acá en Delviso. En Delviso, sí. Ya hicimos varias donaciones ahí. Sí, lo hemos hecho y la verdad que el resultado es gratificante, así que bueno, seguimos apuntando ahí. ¿Cuántas emprendedoras aproximadamente son? ¿Y cuántas van a estar participando ahí en este evento? Mirá, quiero apuntar muy alto que seamos 100. Así que hay más todavía, hay muchas más, pero hay de muchas zonas, hay del interior. Entonces, creemos que unas 100 personas esperamos el sábado. Sí, el grupo tiene, creo que el máximo de WhatsApp, ¿no? Sabri, tiene 250. Creo que sí, tiene 250 que es el máximo. Sí, pero bueno, por supuesto que ojalá pudieran venir todas. Sí. Así que apuntamos a eso, pero bien, la verdad que lo que se está generando y la convocatoria que estamos teniendo está muy buena. Creo que la propuesta es súper buena, porque si bien uno quizás esto de nutrirse, de adentro hacia afuera, ¿no? Que está apuntado a lo que son los emprendimientos, me parece que también aplica a la vida misma, ¿no? Desde un ejercicio de respiración hasta el manejo de redes, contabilidad, fotografía, coaching, la imagen de uno que tiene que potenciarse para arrancar el día, me parece que es súper rico. Con el plus este de que, como va a haber espacios de muestra de varias emprendedoras, y tener esto, ¿no? El tacto, el ver en vivo y en directo lo que venimos dándole like y comentando desde Instagram, ¿no? Así que creo que va a estar súper bueno. Y darse a conocer, que cada una puedan darse a conocer sus emprendimientos, hay muchas chicas que pusieron productos para sortear, así que la verdad es que se generó algo muy lindo. Bueno, seguramente es el primero, si sale todo bien como se espera, por ahí se puede desarrollar en forma anual. Y sí, estaría bueno, si sale todo bien hacer más eventos, estaría bueno. Y aparte es lo que dice Martu, o sea, juntarnos, conocernos, la jornada va a estar buenísima, va a ser enriquecedora para todas, porque todas vamos a aprender, o sea que, nada, esperamos con ansias que llegue el sábado, porque estamos muy nerviosas todas. ¿Ya va a partir de las 11? A partir de las 11. Muy bien. Hangar Eventos, Ascimiento Cayetano-Veniera, 4780. Ruta 8 y Chile, Javi, como para más fácil, viste, sobre la ruta 8, a unos 500 metros de la calle Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!